Hola, soy Teresa Baró y este es mi canal de comunicación para la felicidad. ¿A qué me refiero cuando hablo de felicidad? No me refiero ni al poder, ni al dinero, ni al éxito en los medios. Me refiero al éxito en las relaciones personales, con la familia, en el trabajo, con los vecinos o incluso con los desconocidos. El éxito para mí es estar bien conmigo misma y disfrutar de las relaciones con los demás, porque no entiendo la felicidad de otro modo. ¿Y tú cómo la entiendes? ¿Tú deseas mejorar tus habilidades, superar algún miedo o comprender mejor a los demás, por ejemplo? ¿Te interesa mejorar tu capacidad de comunicación? Porque en definitiva esto es mejorar tu capacidad de relación. Las personas que quieren crecer suelen tener estas inquietudes. Este es el canal adecuado para encontrar técnicas y herramientas para lograr todos tus objetivos. Aquí encontrarás la clave a muchas de tus preguntas y entre otros puedes ver los casi 150 vídeos correspondientes a mi sección de comunicación no verbal del programa de Televisión Española para todos lados. Además encontrarás cápsulas breves que te inician en temas esenciales de comunicación para la vida diaria, con resultados inmediatos. No hay que perder tiempo. Suscríbete a mi canal. Invita a tus amigos a formar parte de este fantástico club de personas con objetivos. Tendrás la oportunidad de estar al corriente de mi nuevo material, mis nuevos libros, entrenar habilidades para las relaciones personales y profesionales. Sígueme en TeresaAvaro.com. Encontrarás artículos, toda la información sobre mis libros y los nuevos cursos presenciales y online. Tú decides cómo y cuándo. Entrénate y sígueme. Comunícate con éxito porque la felicidad puede estar a un clic.